Las elecciones municipales provocarán un cambio en la visita en el CAI de Pérez Celedón esta semana. La posibilidad estará disponible este viernes 31 de enero en vez del domingo 2 de febrero como es normal. Esto debido a que más de 900 personas tendrán el chance de participar en los comicios. En el CAI Antonio Bastida de Paz estarán ubicadas dos mesas receptoras de votos. La visita para los días domingo la cambiamos porque no podemos estar atendiendo visita y estar atendiendo las elecciones electorales. Entonces para este día la comunidad que viene a hacer visita los días domingo se traslada para el viernes próximo. Y igualmente como se hace cambio de escuadra porque también los policías penitenciarios van a ir a hacer su voto. El cambio se hace también el domingo, entonces el domingo próximo igualmente se cambia el ingreso de la visita para el 7 de febrero. Dentro de este centro penitenciario se vivirá la fiesta electoral, abriendo la gran posibilidad de votar en estas elecciones 2020. La comunidad penitenciaria es parte de la población social del cantón de Pérez Celedón. Igualmente mantienen los derechos del sufragio y en este momento la elección del candidato próximo alcalde en Pérez Celedón. Mediante la prensa cada uno de los internos en este centro vinieron recibiendo información sobre este proceso electoral. Donde en Pérez Celedón hay ocho personas luchando por un campo en la alcaldía. Se hizo un proceso de cedulación con el registro civil y ellos tienen la comunicación, tienen acceso a la prensa también. Y entonces ellos están informados de los candidatos en el cantón de Pérez Celedón. Igual los candidatos alcalde tuvieron la oportunidad de participar en el centro penal, hacer el proceso como lo hacen en las comunidades, de hablar sobre el tema de sus proyectos. De esos ocho candidatos a la alcaldía en el Valle del General, hasta el momento solo uno visitó este centro. En realidad fue solamente un candidato el que tuvo la intención de venir al centro penal de Pérez Celedón y como se le dio la oportunidad también, si lo hubieran querido los ocho candidatos, a los ocho se les da la oportunidad. Pero solamente en este momento hubo una persona interesada. Para este domingo se tomarán algunos aspectos en cuenta en torno a la seguridad dentro de este centro penitenciario en Palmares de Pérez Celedón. Bueno, la seguridad institucional es siempre, ¿verdad? Pero este día va a ser diferente, razón de que la escuela va a ser específicamente y un domingo varía porque se cambia de un día de visita a un día electoral. Entonces las atenciones desde la policía penitenciaria con la población es sacarlos a la escuela para que hagan su derecho a sufragio. Las tres tulas destinadas para estos centros, dos para el CAI y una para la UAI, serán entregadas este viernes. ¡Gracias!